consultados por el Banco de México recortaron la expectativa de crecimiento económico para este año. De acuerdo con esa encuesta, pues la expectativa bajó de 0.43% a 0.26. Banco de México consulta 42 grupos de analistas y consultores para llegar a este dato. Esto además se da después de que el Inegi publicó las cifras de crecimiento que muestran que la economía no ha crecido en el año. Al respecto, el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, dijo que el dato que publicó el Inegi es inferior a lo que se anticipaba y que confirma el estancamiento en el que está la actividad económica. Pero el presidente López Obrador lo ve de otra manera. Dijo que el país tiene finanzas fuertes, sanas e insistió en que es más importante el desarrollo que el crecimiento. ¿Por qué lo del crecimiento escaso? Porque estamos poniendo orden, ya no es gastar por gastar. No, estamos poniendo orden, estableciendo las bases y va a haber crecimiento, sin duda que va a haber crecimiento. Y vamos a llegar a la meta que tenemos. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.